Alejandro con todas las experiencias, el hipote, y el roto va a estar al balón, al equipo alma de Santiago Urbano Grande. Abusamos al nuevo lote desde acá en este espacio histórico para el fútbolista, el nuestro Alejandro de la Rampita, señores y señores, con un incésped. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Este es el básquetbol, lo de Soto, entre la cancha de Gran Edil. César conduce para Jor, Jor para Chanín, Chanín dispara y no consigue nada, no consigue nada. ¿Eso fue violación? Es violación. El disparo ya lo contó. Así que ya saben que van a sus equipos de voleibol. Juan, Juan, que va a los grandes veteranos, Juan, que va con... Ahí, conocí un niño ahí, amigo, ¿sí? ¡Aja! Buena. No, no consigue nada, no consigue... No estoy duro. Nada, nada. Sí. Esas es todo. ¡Gracias! 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 En los Juegos 11-4 favoreciendo al equipo de Fendi faltando 5 minutos de juego ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tres segundos! ¡Bien! ¡Con el fondo! En sexta el primero 10 segundos El equipo de Barrio Arriba Acaba de nada Queda 10 en la cancha para estos niños de Barrio Arriba Que se vengan a jugar aquí a la cancha Por favor cuídenla